Mucho tiempo, un montón de recuerdos, pero la verdad la experiencia de haber vivido en dos periodos, 16 años acá dentro de la legislatura, haber compartido con mucha gente que no piensa igual que uno, pero siempre con respeto más allá de las diferencias, siempre tuve en claro que son diferencias políticas, no diferencias personales. Pero bueno, por supuesto, con experiencia acumulada queda no solamente la tarea, sino los años. Y ya con este, casi en el final de mi carrera política, con esta responsabilidad de representar a la provincia de Tierra del Fuego en el Senado de la Nación, un agradecimiento a todos aquellos que confiaron en que podía ser un representante de la provincia, espero poder estar a la altura de las circunstancias y como siempre lo he hecho en mi carrera política, voy a tratar de ser un opositor serio y responsable y tratando de colaborar con quien esté en el gobierno, sobre todo con el gobierno provincial y con los municipios de Tierra del Fuego, porque uno no debe olvidarse que ahí es representante de la provincia, no solamente de un espacio político, así que mi disposición a trabajar por todo lo que haga falta para la provincia de Tierra del Fuego, independientemente del espacio político que lo solicite. Legisladora, su alocución que hizo con respecto a su despedida, remarcó mucho el tema de la Unión Cívica Radical. La experiencia que le ha dado en la provincia, el partido siempre ha corrido con desventaja, ¿qué satisfacción le deja a usted con el correr de los años? Bueno, yo en mi actividad política le debo todo a la Unión Cívica Radical, siempre he sido en cualquier cargo en representación de mi partido, yo creo que es algo importante, más allá de que nunca tuve la suerte de ser oficialista, siempre he defendido y he llevado presentes los principios de la Unión Cívica Radical y los principios de quien para mí fue de mi padre político, que es Raúl Alfonsín, que siempre sostenía que uno debía ser un opositor serio y responsable de ayudar al gobierno defendiendo los intereses propios del partido. Así que esa es mi línea de conducta, por supuesto que hay muchos que no la comparten, por supuesto que he cometido muchos errores en el transcurso de toda esta actividad política, pero bueno, siempre lo hice pensando que lo que encaraba y lo que hacía era lo mejor que se podía lograr. Y siempre diciéndole a la gente lo que realmente pienso, no para que la gente se agrade con lo que uno le diga, sino con lo que uno está convencido de que es la verdad, más allá de que muchas veces esa verdad no sea compartida.